La pintura para mí es mi vida, no me imagino haciendo una cosa diferente. Lo que más me inspira es el agua, me atrae y me fascina. Me gusta esa idea de transmitir paz y serenidad a esas personas que contemplan mis cuadros. A través de la pintura pretendo captar ese instante único que nos recuerda a Eratito. Nunca te bañas dos veces en el mismo río. Por ello te espero en la próxima edición de Artist Experience en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid a finales de mayo.